Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales y al que se repale vos te dale. Dale don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales y al que se repale. Vamos a maquina pa' villarme en esquina con morrón que fina, tremendo asesina, se peina y se guilla, se brinda y se maquilla. Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vía, cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla y si el bostel te lo pilla No le vas a dar ni cosquilla Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se refale bostel dale